Vamos a conocer las novedades de nuestro principal balneario. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo le va, Cuca? Beso grande, Lucía. ¿Cómo le va, amigo Joca? Voy a mostrarle primero dónde estamos acá. ¿Cómo le va? Mira dónde estamos. Puertito de Punta del Este para arrancar esta mañana. Fíjese cómo está. Divino. Divino acá en la pérgola. Estamos con esta brisita preciosa que nos permite disfrutar. Miren lo que es esta. Es una postal. Esto no es realidad virtual. No es un cuadro. Esto está ahí. Está ahí. Divino, divino. Tenemos una mañana maravillosa. Y arrancaste el sendido, Gustavo. Tenemos novedades de la farándula. Arrancamos arriba, arrancamos arriba. Muy arriba. Bien, así te quiero, así te quiero. Y le voy a decir que tengo novedades de la farándula de aquí, de allá y de Acuyá. Que no sé dónde queda, pero queda bien decirlo. Así que, ordéneme con qué empezamos. Tenemos desde Tinelli hasta el nieto de Armando Bo. Tenemos a Vicuña, tenemos a Chola. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué pasó con Susana Jiménez? ¿Arrancamos con Tinelli? ¿Qué pasó con Susana Jiménez? Con Susana Jiménez no ha salido estos días. Está recluida, escondida, decía mi hijo cuando era chico. Está escondida, no quiere salir. Está ahí tranquilita en la mar. Está cuidando, papá. Quiero decirles que Mecha tampoco quiere salir. Mira. Mecha sigue como en este trance de, bueno, de la separación, que ya está más que confirmada. No quiere saber más nada con Joey Miranda. Y no se han mostrado. Ni siquiera para la peluquería. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ni siquiera salen para la peluquería. Muy bien. Así que están en la mar y tranquilos. Han pasado en familia a Navidad. Muy tranquilitos. Una reunión muy familiar. Capaz que mañana tengo novedades. Mañana. Hoy van a estar en la mar. Vamos a Marcelo Tinelli. Arrancamos con Tinelli. Me parece muy bien que se fue a vacunar. Arrancamos con Tinelli. Contar una cosita. A ver. El muchacho apareció camuflado. Mirá, no quería que lo reconocieran. Para nada. Gorrito, lentes, tapabocas. Se fue así con un shortcito. Dice, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Le dice la señorita. Le da la cédula de identidad y le dice, Marcelo, hubo Tinelli. Tinelli, dice. Ay, ¿qué estás haciendo acá? Y ya se alborotó. Se alborotó todo el vacunatorio. Divino Marcelo. Se sacó una foto con todas las vacunadores. Esas que son divinas. Todo el equipo de vacunación acá de Campos de Maldonado son divinos. Nos han atendido. Yo me vacuné acá. Las tres dosis me las di aquí en Maldonado. Nos han atendido siempre de maravilla. Son personas... La verdad, el trabajo que hacen las vacunadoras van a tener que hacer un monumento, pero uno grande. Pero uno grande en serio. Bueno, atendieron al amigo Marcelo. Le dieron la tercera dosis. Recordemos que todos los extranjeros... Hay alguna quejita, quejita por ahí de algunos turistas que todavía no les ha llegado la notificación para que vayan a poder darse la vacuna a una Pfizer. Así que hay alguna queja por ahí. ¿Y qué va a hacer, Marcelo? ¿Se está con toda la familia? ¿Pasa el fin de año acá? Cómo no. Acaba de llegar... Quedaba Fran, que estuvo en un evento de inauguración. Creo que viene con la novia. Bueno, están toda la familia acá. Tinelli. Quiero decirle que Lele y Coti, el cantante, famoso cantante, ya están acá hace varios días. Van a pasar en familia, tranquilos. Y también, de alguna manera, tiran por la borda esos rumores de alguna crisis entre Guillermina y Marcelo. Porque Marcelo viajó primero. Pero ahora por cuestiones laborales y también por temas que tenía que atender. Y a la semana se sumó Guillermina. Está toda la familia Tinelli aquí en Punta del Este. Así que disfrutando de este, mire lo que es el día. Mostrame, Nicolás, ahí cómo está este puertito maravilloso. ¿Hay bastante chatecitos o no? Sí, está lleno, está lleno. Está lleno, está lleno. Está lleno, ¿no? Fíjese, está divino. Está divino. Está divino, está divino el puerto. Ahí cerca, Gustavo. Mira, el chinchorro, el chinchorro. Vamos a buscar el chinchorro. Se ve que el marinero puede dar una vuelta. A ver si lo ubicamos. Espera un poquito, espera un poquito. Ahí está, ahí lo ubicamos. Ahí, mirá. Ahí está, ahí está. Muy lindo, Diego. Sí, sí, sí. Está precioso. Es, es, es el chinchorro. Es un clásico. Sí, pero está bien, está bien. Obvio. Bueno, vamos a otros eventos más glamorosos. Un poquito más de glamour. ¿Le gusta glamour? No gusta. Estuve en Pueblo Garzón. Si usted tiene que hacer un evento de arte con glamour y vaya todo el Chet Set International, ¿a dónde lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer, Cuca? En Pueblo Garzón, por supuesto. Pueblo Garzón, Pueblo Garzón. Hay unas imágenes, señor director, ahí. Toda la gente, pero de un recontranivel impresionante, la gastronomía, bueno, era una muestra, la inauguración de una muestra de arte, estaba el nieto de Armando Bo. Ojo que se viene un proyecto con el Uruguay, no puedo hablar mucho, pero me dijo, tengo ganas de hacer un proyecto en el Uruguay internacional, como, digamos, como productor y director de cine. Recordemos que es nieto de un gran cineasta de la década del 50 y del 60, y que está haciendo ya, no sus primeros pasos, sino que ya se está transformando en un director consolidado de cine. Así que, bienvenido al Uruguay, amigo Armando Bo, nieto. Vamos a otro. A ver. Anita Álvarez de Toledo. Estaba de DJ, DJ. Puso la onda esa noche ahí, maravillosa Anita, divina. Se recordó como musa del amigo Cerati, que ya no lo tenemos más entre nosotros, pero está en el corazón de todos los que hemos sido los amantes de este gran grupo de música. Y también nos encontramos con Jorge Tellerman. No es una persona tan conocida del Uruguay, fue jefe de la ciudad de Buenos Aires, y él hoy es un gestor cultural muy, muy importante, y me adelantó una cosa que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los días. Me dice, estoy generando un convenio entre Uruguay y Argentina, año 22, 100 años del nacimiento de nuestra querida China Zorrilla. ¿Verdad? Dijo él. Ah, usted me dice, nuestra querida China Zorrilla. Sí, querida del Río de la Plata. Estamos generando entre las dos ciudades capital, entre los dos países, un convenio para llevar comedia nacional para aquí, traer el elenco del San Martín para allá, y mover el ballet del Zorro, y traer el ballet del San Martín para generar una comunidad también en honor a China Zorrilla. Esto es un adelanto, va a ser a partir de junio, julio del año que viene. Adelanto exclusivo, así que esto va a permitir también poner en valor nuevamente nuestra querida China Zorrilla, que el año que viene han de cumplirse 100 años de su nacimiento. Bueno, Gustavo, lo otro. ¿Quieres un mentito? Lo otro. Sí, vamos. Porque veo que anoche hubo fiesta, y seguiste de largo, y quiero saber a ver qué fiestas se vienen ahora para fin de año en Punta del Este. Por ejemplo, Lucía se va el viernes. Armale el plan. El viernes, el viernes. Armale el plan. ¿A dónde hay que ir? El plan, primero desayuno tranquilo. Hay que desayunar fruta y agua mineral. Tranquilo porque se viene largo. Vamos a ver varias fiestas. Le quiero decir que tenemos fiesta del día 30 en varios lugares. Tenemos fiesta de fin de año, desde el Enjoy hasta la Vista. Tenemos fiesta en La Barra. Tengo fiesta en José Ignacio. ¿Quiere fiesta privada, privada, privada? ¿Cuál? Así de esta top? Sí, a ver. A ver. El adelanto de la exclusiva Breche que harán en la casa de Marcelo Tinelli, solo para 100 invitados. Nena. La Breche es una fiesta internacional que recorre el mundo, que tenemos la fiesta que nadie se puede perder el día 2 de enero. Es acá. El domingo. Antes de La Barra, ahí está, toda armada la carpa. Bueno, esa Lucía no se la puede perder. Pero capaz que es invitada el día 31 a la casa de Marcelo Hugo. ¿Quién le diga? ¿Quién te dice? Poquitos, ¿eh? Poquitos nada más. Invitados todos top, 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 top. Por ejemplo, capaz que vamos a tener... Y no sé, no sé, no sé. Yo no estoy invitada porque no soy top. Yo no, no, no estoy invitada. Pero seguramente Lucía sea invitada. No, no estoy, no estoy. No estoy, no estoy. Mire, y ahora sí tengo que ir a una noticia devastadora. Ay, ¿por qué? No, después de tanta alegría, tantas cosas lindas. ¿Qué, Gustavo? No sé, no sé, no sé cómo lo van a tomar. Uy. Acá en Punta del Este, mostrá, mostrá, Nicolás. Toda la gente devastada. Ay, no. ¿Qué pasó? Terrible. Horrible, horrible lo que les voy a contar. ¿Qué pasó? Ay, no, es muy grave. Todos esperando. Sí, es gravísimo. Todos esperando. ¿Qué? El día 2 o el día 3, la llegada de Wanda Nara. No. No va a venir. No va a venir, no. No, no va a venir Wanda Nara. Ay, cuando sepa Coco. Es una noticia a todos los comunicados. Te arruinás las vacaciones a Coco Echabue. Ay, no, Coco Echabue. No, no, y lo que lloró Nicolás el cámara toda la noche. No, no te puedo creer, Gustavo. ¿Qué pasó? Se le rompió el avión. Todo lo que habíamos. Se le rompió el avión privado. Sí. Problema de mantenimiento. No va a venir Wanda Nara. ¿Y se sabe por qué no quiere venir acá? ¿O no puede? Parece que ella tiene una prole, son como 17 hijos, 8 asistentes, 4 cuidadoras y Cardi. Mucho pasaje. Y era un ejército moverlo. Y empezaron a preguntarle los pasajes, los trámites, los PCR y bueno. Entonces al final dijeron, vamos a una fórmula corta. Voy con Zaira, Zaira y Wanda. Me dice la doctora Rosenfelayer que estuvimos hablando. Era la mejor opción. Una contrato comercial que tal vez la traía por 3 o 4 días. Encantada ella, pero dice, no, no quiero desprenderme de mis hijos. Así que al contrato agregale toda la prole. Claro. Cuando empezaron a venir... La cantidad. No da los números. No, no sale carísimo, dice la empresa. Imposible. Obvio. Así que ahora le quiero decir que lamento arrancar este móvil y que sea el último que voy a hacer porque no viene Wanda y se me termina la temporada. No, no, busquémosle la vuelta, Gustavo. Empiezo a trabajar en un hoste porque era lo único que nos podía salvar el verano. Viene Wanda y nos pone pum para arriba. Ni siquiera la venida de Anya Taylor-Joy, la estrella de Hollywood que está de gambito de dama, ni siquiera eso puede tapar en algo la ausencia de Wanda. Estamos devastados con Nico llorando toda la noche. Gustavo, te pedimos, por favor, te refresques un poco. Ahora para levantar el ánimo, por favor. Lamento, lamento, lamento terminar así. Unos piecitos en el agua para bajar revolución. Lamento, lamento, lamento. Lamento terminar el móvil así. Beso grande, Cuca. Les dejo esta preciosa imagen acá del puerto de Punta del Este y capaz que volvemos unos minutitos. Tengo otros chimentitos, ¿eh? Tengo más chimentos, ¿eh? Pero desde el agua la próxima. Gustavo, desde el agua. Desde el agua, vamos al agua. Dale, me encanta. Abrazo grande, amigos. Beso grande. Tremendo toda la actividad que está... O sea, uno piensa que...